Veo tus ojos formándose en el cielo Las montañas dibujan tu cuello Tu voz esparcida por el mar El amor es tu dialecto Y todo lo tuyo es perfecto Qué bonito este momento Ya la creación está en efecto Yo no sé bien cómo, pero te siento muy dentro de mí Llego muy dentro de mí, están haciendo Veo tus ojos formándose en el cielo Las montañas dibujan tu cuello Tu voz esparcida por el mar Y que cuando tú estés triste, tengas mi hombro pa' llorar Cada que me necesites, usa mis alas pa' volar De la misma estrella, venimos pa' en la tierra a verte una vez más Somos de la misma estrella Veo tus ojos formándose en el cielo Y las montañas dibujan tu cuello Tu voz esparcida por el mar Y las montañas dibujan tu cuello 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 Y las montañas dibujan tu cuello